Hola a toda la comunidad, habrán visto en la introducción una moto que tiene sus años, es de la década del 50. Su marca es OREX, su modelo es REGINA. ¿Y qué tiene que ver esta moto en este vídeo? Pues bien, vamos a modernizarla, vamos a realizarle un cambio en su estructura eléctrica y la vamos a dejar de 12 volt y con encendido electrónico. La historia es que por allá, por la década del 50, del 40 también, habían dos sistemas eléctricos para generar la energía necesaria para las luces y para el encendido. Todas poseían un dínamo y en el 90% de los casos de 6 volt. Y la parte del encendido, lo que produce la chispa en la bujía, se hacía de dos maneras. Por un lado, que es el caso de esta moto, ya lo van a ver, con un platino en la punta del cigüeñal y un sistema que si hacemos un paralelismo con las motos actuales, sería algo así como un TSI. La batería carga la bobina de alta tensión y la parte electrónica se encarga de conmutar. En esta moto, la batería de 6 volt carga la bobina de encendido y el platino es el encargado de conmutar. El otro sistema se le llamaba magneto y si lo traemos al día de hoy, sería un sistema autónomo, un sistema de CDIAC. Una bobina produce la corriente para que conmute el platino y de ahí se manda la señal a la bobina de alta tensión. Eso eran los dos sistemas que predominaban por esa época. Desde que comencé con los encendidos electrónicos, muchas son las solicitudes que me han realizado con respecto a cuál sería la mejor transformación para hacerle a este tipo de moto. Bueno, yo les voy a mostrar la que para mí me parece que es la mejor, la que queda más cerca de lo que es las especificaciones que tiene que tener la chispa según como venían de fábrica. Así que, entonces, esa es la adaptación que ustedes van a ver a continuación. Ahora, no quiero dejar pasar este momento sin agradecer a la persona que me brindó esta moto. El señor Willy Lemes es una persona reconocida en nuestro país siempre por su vinculación a las motos. Desde muy joven fue piloto de motocross, velocidad en tierra, una modalidad nuestra acá en nuestro país, en Uruguay, y por allá por la década del 80 instaló un taller en la capital del país, Montevideo, y a partir de ahí su vinculación con las motos fue creciendo y además fue uno de los pioneros en crear un equipo de motocross y fue también quien introdujo la marca Gas Gas aquí en nuestro país. Paralelamente a sus servicios mecánicos comenzó a armarse de un museo de motos antiguas. Consigue esas motos que han quedado olvidadas en galpones que tienen su historia y él las restaura y luego las expones en un local. En algún momento le vamos a hacer una entrevista y vamos a mostrar todas esas motos porque realmente da gusto. Bueno él fue quien me brindó esta orex alemana del año 1957 para que le hiciéramos esta reforma y a su vez pudiéramos hacer este vídeo. Así que vaya un agradecimiento a su persona. Y ahora sí, vamos entonces al vídeo. Pronto entonces para comenzar con la actualización de la parte eléctrica de esta orex modelo Regina del año 1954. Comenzamos mostrando su sistema eléctrico. Entonces acá tenemos ya se puede ver el dínamo y su sistema a platinos. El avance en el momento de moderar es solamente de unos 3 a 5 grados. Cuando aceleramos dicho avance se debe ir alrededor de los 40 grados. Acá podemos ver mientras desarmamos el sistema de avance con pesas es el encargado de en el momento de acelerar llevar el avance de encendido unos 40 a 43 grados antes del punto muerto superior. Es muy interesante como los ingenieros desarrollaron en tan poco espacio la forma de poder colocar bobina de alta, regulador de voltaje, dínamo, platinos, avance, condensador. Bueno es una característica propia de esta moto pero que también nos va a favorecer a nosotros a la hora de hacer la actualización. No se olviden que la vamos a hacer 12 volt y además le vamos a poner el encendido electrónico. Vean ustedes entonces lo ingenioso del conjunto y bueno nosotros trataremos un poco de imitar eso mismo y tratar de poner también la bobina de alta para un poco mantener su originalidad visual. Comenzamos entonces con el trabajo para instalar este bobinado en esa chapa. Lo primero que vamos a hacer ya hemos fundido aluminio lamentablemente no nos quedó muy bien había mucha humedad el día que hicimos la fundición eso produjo poros en el aluminio pero no va a afectar para nada su funcionalidad. El estator que hemos elegido es uno muy común viene en las motos chinas tipo CG es un volante que tiene una barra corta que luego veremos cómo la modificamos ya que es un encendido análogo que es precisamente lo más sencillo para instalarle a esta moto. Finalizado el trabajo de torno bueno ahora tendremos que trabajar manualmente para irla recortando para su instalación. Retomando el estator como ustedes ven tiene una bobina de alimentación de CDI. Esa bobina no la vamos a utilizar vamos a hacer un sistema con CDI de corriente directa alimentado por 12 voltios. Esas seis bobinas que tenemos de alambre grueso que son las que nos va a generar la carga para la batería no nos va a asegurar alrededor de 100 vatios así que va a ir totalmente sobrado el sistema de carga para el consumo que bueno vamos a tener en esta moto. Procedemos entonces a recortar la base de estas bobinas para que encaje entonces en la platina que hemos realizado en el torno. A continuación vamos entonces a condicionar la chapa esta que servirá de soporte para la bobina de alta y además también tendremos que bueno hacer una pequeña modificación para agarrar la tapa lateral. Ya la hemos realizado, la tenemos pronta y bueno llegó el momento de comenzar a armar. También tenemos pronto el trabajo que realizamos en la platina esta que habíamos comenzado en el torno y ahora bueno vamos a montar entonces la base de las bobinas que bueno previamente se habíamos ya recortado. Tenemos todo agujereado con sus roscas, sus tornillos y comenzaremos entonces el montaje. Nos aseguraremos, le pondremos un poco de traba química a estos tres tornillos, así de esa manera evitamos que en algún momento se puedan aflojar. Como ya he explicado en anteriores vídeos, este sistema de bobinado es de onda completa, es decir, todo lo generado por el bobinado va a la batería y será ella entonces quien se encargará de suministrar energía a los distintos accesorios de la moto. Aseguramos momentáneamente este estator en la chapa donde ya montamos también la bobina de alta, le hemos puesto como ven dos tornillos pero es el efecto de poder ordenar y organizar todo y ahora al montarlo en la moto esos dos tornillos de sujeción lógicamente que los vamos a sacar, pero para que ustedes vean cómo ha quedado todo y mantenemos la originalidad en cuanto a la ubicación de la bobina de alta. Bueno, y ahora debemos de trabajar en el volante. Como ustedes saben, el volante tiene una leva o barra excitadora que propicia que el avance llegue hasta los aproximadamente 30 grados en las motos donde él va colocado. Pero nosotros necesitamos 40 grados, por consiguiente hemos tenido que alargar esa barrita. Vamos ahora a instalar este tipo de fichas que son estancas para que no les entre la humedad ya que va a quedar expuesto ahí fuera del motor. Esta ficha también va a favorecer al mecánico ya que a la hora de tener que retirar el motor del cuadro no deberá desarmar nada, solamente desenchufa y queda liberado el motor. Y llegó entonces el momento del montaje en el motor. Vean ustedes cómo ha quedado ya esto colocado. La verdad, muy prolijo. Y a continuación les voy a mostrar el regulador de voltaje con la bobina que ya usamos, que es lo que mostraré ahora su ubicación en el cuadro. Quiero comentarles algo con respecto al CDI. Como yo les dije es un CDI con avance de corriente directa, es decir, alimentado por 12 volt, los cuales son usados cada vez más en múltiples motores chinos de 4 tiempos. La característica de estos CDI es que todos comienzan su avance alrededor de las 2000 RPM y esta moto por su característica de pocas vueltas necesitan que ese avance comience antes, es decir, que ya a las 1000 vueltas, 1000 RPM comience el avance. Entonces, decidí fabricarlo con esas características. No quiere decir que con un CDI comercial no vaya a quedar funcionando correctamente, pero evidentemente acercarme más a la funcionalidad original del avance, bueno, le va a dar otra aceleración, otra respuesta al motor. Por acá también podemos ver el regulador de voltaje que ha sido instalado ahí debajo, que tiene muy buena refrigeración y también hemos cambiado, hemos cambiado los cables que iban, digamos, desde el arnés original hacia el dinamo. Hemos tratado de poner todos los cables que tengan que ver con el encendido nuevos y también pusimos nuevos cables de iluminación. Le hemos dado vida al motor. Vean ustedes donde modera, alrededor de 5 grados de avance y tenemos alrededor de 40. Ese es el desplazamiento que produce la nueva leva que le revisamos en el torno y que hace que el motor funcione como si fuera de fábrica. Una cosa muy importante del trabajo es mostrarles ahora la generación eléctrica del nuevo sistema. Aquí en realidad no hay para qué hacer comentario. Las imágenes ya dicen por sí solo el resultado de la realización de estos cambios. No sé qué les ha parecido el video. Si les ha gustado, bueno, suscríbanse al canal. También activen la campanita de las notificaciones, así cada video que yo suba les va a llegar a ustedes la notificación. Y como siempre digo, muchas gracias por estar de ese lado y será hasta el próximo video.